Bueno, pues hola a todos, soy Luzu, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta, estamos continuando, estamos metidos en todo el fango del vanilla, el survival. Hoy continuamos donde lo dejamos, bueno, exactamente donde lo dejamos no, porque ya he podido estar haciendo algunas cosas. He ido a la mina, he intentado localizar algo de diamante para que pudiéramos conseguir, y ya sabéis que tenemos muchas, muchas, muchas cosas que hacer. Y además algunas que craftear. Tengo malas noticias, y buenas noticias, tengo una mezcla de noticias, tengo muchas noticias. Si miráis mi inventario, podréis ver que tengo algunas cosas muy interesantes, tengo un montón de cobre más que he metido en el alto horno. Tengo un ajolote que me he encontrado en las cuevitas, algo de lava que me he traído, una poción de curación porque me he encontrado a una bruja y me la he cargado. Tenemos un montón de oro, y como os decía, tenemos también un huevo y medio de cobre aquí. Estoy acumulando mucha experiencia, estaba diciendo, tengo 36 niveles ahora mismo. Necesitamos hacer la mesa de encantamientos ya, y para eso necesitaba diamante porque no tenemos diamante. O sea, F a la vida de pobre que llevo ahora mismo. Pero también tenemos a Matista, así que dicho, es hora de hacernos uno de los ítems más importantes y nuevos que podríamos imaginarnos, y es... No me acuerdo de cómo se hace. Creo que es así. ¿Puede ser así? No, ni idea. Ok, Luzu, muy bien. El catalejo. Quiero hacer el catalejo. No me acuerdo de cómo se hace, tío. Un segundo. Vamos a poner aquí. ¿Se llama catalejo en el juego? Sí, se llama catalejo. Ah, bueno, soy imbécil. Era mucho más sencillo que todo eso. ¿Yo me estaba complicando la vida? ¡No hacemos el catalejo, digo! Y lo traigo por aquí. A ver qué tal funciona esto. Un segundo. Me voy a quitar todo porque estoy como muy poco explorado. Ahora sí que estoy en plan explorador con mi catalejo saliendo de casa tranquilamente. Es un día, no es un día cualquiera. Es un día... ¡Tenemos osos polares! ¿Puedo tambear los osos polares o no? Qué bonito lo del catalejo, ¿no? Como que me gustan. Uy, 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 uy. Los he perdido. Ahí están. Se camuflan con el ambiente. Se camuflan con el entorno. Pero decía, tengo malas noticias, chicos. ¿Os acordáis que conseguimos capturar a las llamas? ¡Uh, mirad el cobre! No, no, no. A ver. ¡Luzo! ¡Luzo y preactivo! ¡Concéntrate en lo que estás diciendo! Capturamos el otro día unas llamas de un mercader ambulante. Bueno, han desaparecido. Me he ido a la mina y cuando he vuelto ya no estaban. No sé lo que no se han ido. Pero ojo, con el cobre. Ahora voy a estar en plan como agente CSI Miami. Aquí investigando con el catalejo. Eh, está volviéndose ya súper verde, tío. Pero solo unos pocos. Los otros no. Hay algo en esa esquina que hace que todo se vuelva más, ¿no? Porque por este lado tampoco es que... O por lo menos la parte superior no se está convirtiendo. No lo sé. No sé cómo se tamean los osos polares, la verdad. Tengo algo de pescado que me haya sobrado por aquí. A ver. Tengo peces tropicales, pero eso no es lo que me interesa. Voy a hacer una cosa, fijaos. Voy a ponerme de vuelta la armadura para liberar un poco de espacio por aquí. Y vamos a ir a pescar un poquitín. En realidad, ¿para qué estoy pescando? Dejadme un segundo. Si aquí hay un montón de peces, tío. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¡Uf! ¿Más? ¡Guau, guau, 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 guau! Soy un pescador, pero como salvaje, ¿sabes? A ver, así. ¿Cuántos tengo? Cuatro. Vamos a ver si puedo tamearlos así, ¿eh? Ya os digo, no he mirado cómo se tamean los osos polares porque me acabo de dar cuenta de que había osos polares. Así que vamos a intentarlo con lo que tenemos. Igual no se puede tamear, esto es un imbécil, ¿eh? Esto. A ver, a este. ¿Habrá otra cosa que les pueda dar, tío? No. ¿Y cómo se tamea un oso polar? Si es que igual no se puede tamear, ¿eh? Y me estoy viniendo arriba y me lo estoy inventando. Cuando esto ocurre, la mejor idea de lo que podemos hacer es irnos a Google. Google, contesta mis preguntas. Con un pez en la mano, acércate a él y aliméntalo. ¿Qué? Después de tantos peces aparecerán corazones sobre el oso. Esto es mentira. Esto es mentira, ¿verdad? Si les acabo de dar peces y no han comido. ¿Y si se lo tiro? Un segundo. A ver, así. Tampoco. A ver, espera un momento, amigo. Voy a intentar pescarte otro tipo de pez. No, no sé, que igual es en plan un oso polar gourmet, ¿sabes? Igual es un oso polar con sus costumbres. A ver, por aquí viene algo. A ver si viene un salmón. Lo intento con un pez globo. Igual lo enveneno, ¿no? O me cargo al oso polar así. En un momento. Pero ¿y qué comes, hermano? ¿Qué comes? ¿Le doy una patata? A ver si con la patata sí que funciona. Tampoco, tampoco. Y, no sé, funcionará con chuletas. O no sé. No se me ocurre qué más le puedo dar. A ver, un momento. Vamos a dormir. Tenemos la casa llena de gatos ya. Soy una cat lady. Una auténtica cat lady. A ver, ¿qué le puedo dar si no, tío? Cocino algunos de estos a ver si tenemos suerte. Voy a sacar todo el cobre, ¿vale? Voy a dejar un poco de esto. Y aquí voy a dejar el oro también, que tengo un montón de cosas acumuladas. Y ya os decía, ¿eh? Nos vamos a marchar a la mina. Directamente, porque en la mina he dejado un montón de diamante marcado. Porque quería encontrarlo, pero quería que lo vierais porque no. O sea, así es como, lo veis de dónde lo he sacado, ¿sabes? Me puedo poner a farmear fuera de cámara y aparecer de repente con 400 diamantes. Amigo, ¿qué haces aquí? Un segundo. Así. Quieto. Fuera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, una vez que tengamos el diamante, ya me voy a poder hacer... Me voy a poder hacer... Ojos, ¿por qué hay tantos creepers por aquí, tío? La mesa de encantamientos, decía. Y hacerme encantamientos. Y marcharnos también al nether a buscar cositas. A hacer cosas interesantes. Y seguir. A ver si puedo conseguir una espada con botín por si vuelvo a encontrarme ahogados con tridente, tío. Oye, ¿dónde había dejado...? Había como una especie de bajada, súper pronunciada, por la que fui a la zona inferior de la mina. Y ahí es donde había encontrado todos los diamantes, tío. Y ahora, ¿dónde había dejado marcado el diamante, tío? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Apartaos de mí. ¡Pringaos! Así. ¿Por qué vienen tantos zombies, tío? No había ningún spawn ni nada. Arañas, zombies, creepers... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se me complica esto de repente? Esto lo ha dejado el Enderman ahí en medio, tío. ¿Es por aquí donde había dejado yo el diamante, tío? Estaba puesto... Algunos los había puesto con la antorcha y otros los había dejado sin más. Tío, ¿por qué estáis tanta peña aquí, tío? De verdad. ¡Hala! ¡Otro! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! Tío, os prometo que he terminado de estar en la mina y he dicho, fantástico. Nos vamos a poner a grabar porque tengo localizados los diamantes. O sea, súper F, tío. Uh, creo que es por aquí. Sí, 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 sí. Es por aquí, es por aquí. Vale, vale, vale. Me acuerdo de las fuentecitas estas. ¡Oh, shit! Se me va a gastar más rápido este escudo, tío. Con lo guay que es, con el estandarte. Y no me va a durar nada porque tengo aquí una cantidad de creepers. A ver, ¿sigo avanzando por aquí? Ah, pues que igual no era aquí. ¿O sí? Sí, 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 sí. Sí que era aquí, sí que era aquí. Vale. Aquí habíamos dejado... Mira, aquí hay un poco. Me llevo este diamante. Ok. ¡Uh! Ojo, 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 ojo. ¿Qué es la diferencia? O sea, al margen de que tardas más... Cuidado que no tengo espacio en el inventario y no me está pillando los diamantes, eh. Al margen de que tardas más en pillarlos cuando están en pizarra. ¿Qué es lo que hace que un diamante salga en pizarra en lugar de en una mera normal y viceversa, tío? Ok, ok, ok. Por aquí no hemos conseguido muchos. Hemos conseguido tres. Pero había dejado otras zonas que estaban también marcadas, eh. En las que había visto más diamante. Aquí. Mira, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Voy a colocar esto por aquí. Veamos a quién más suerte, tío. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, 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 bueno. Nada, nada, nada mal. Oye, ¿os queréis parar un poco? Mira, aquí tengo... Ah, mira, aquí había dejado hierro haciéndose. ¡Uy! No me lo había llevado. ¡Fantástico! ¡Fantástico! A ver, más diamante. Sé que había encontrado más, tío. Voy a aprovechar y me voy a llevar también el lápiz, ¿vale? Porque esto me va a dar más experiencia. Bueno, en realidad no lo tendría que pillar ahora porque tengo la experiencia demasiado alta y no me va a subir muchos niveles. Pero me va a hacer falta para poder encantar cosas también. No todo lo que hay ahí, eh. No me hace falta tanto, tanto, tanto. Pero a ver, fuera... Mira, tío, que hay muchos monstruos aquí. No sé por qué, de verdad. ¿Cómo reparto, por favor, eh? De un lado a otro. Me muevo con soltura, me muevo con velocidad, con gracia... Mira, aquí hay más. Creo que ya no había más. Creo que eran solo tres sitios los que habían marcado. Un momento. Esto, por si acaso, hay un problema, eh. Y me empuja algún bicho. Oh, pensé que solo había uno. Oh, del lujo. Del lujo. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¿Vale? Oye, pues 16 diamantes que nos acabamos de llevar. Voy a mirar un poco más. A ver, por si acaso, ya que estamos aquí, ¿sabes? A ver, investigo. Esta lava. Esta piedra. Tú jamás tendrás esta piedra. Sigo con mucha agua también por aquí, ¿no? ¡Ay! Me tengo que llevar también. Vamos a aprovechar. Mira, a ver si cae agua. Y se hace obsidiana. Y me llevo la obsidiana también, ¿sabes? A ver, voy a tapar esto otra vez. Porque para el portal y para la mesa de encantamientos me va a hacer falta. Así que, lo mejor que puedo hacer es llevármela ya. Creo que no tengo arriba, ¿eh? O igual me lo estoy inventando y sí que tengo ya obsidiana que había pillado. Pero por si acaso, me la llevo y así no tenemos que volver a la mina. Mira, espérate. Ah, no, sí que tenía un hueco. Guau, qué cagada. Venga, pica, 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 amigo. Pica, 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 pica. Mira, ya tenemos suficiente. Me voy a marchar, ¿vale? Porque tenemos diamante, tenemos obsidiana. No hay razón para pasar mucho tiempo en las minas. Que ya sabéis que luego acaban en disgusto. Vale, muy bien. No os voy a engañar. Yo nunca os engaño. No sé dónde está la salida, pero la vamos a encontrar. O sea, tampoco me... Tampoco me preocupa. Cerradísimo. Cuidado. Ok, paso antes de que la lava... Uf, uf, uf. Ahí está. Tío, por qué había venido. Uf, shit. Guau, 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 guau. Luzu, concéntrate. Concéntrate, Luzu. A ver, ¿de dónde mierda había venido yo, tío? Oye, tío. De verdad. De verdad. ¿Te has cargado? Oye, en serio. Tío, si no fuera porque esto es una partida de un jugador, pensaría que hay alguien que me está trolleando. Os lo juro, ¿eh? Pensaría que hay alguien que me está poniendo creepers o algo al lado. ¿Dónde está la salida, tío? De verdad. Me voy por aquí. ¿Por qué siempre es algo de las miras como una basura? En plan, teniendo que cavar o picar hacia arriba, tío. Vamos a poner bloques. Ala. Que se haga la oscuridad. No me veis nada. Yo no os veo a vosotros. Pero os prometo que llevo a la superficie, ¿eh? Ocho años jugando a Minecraft para acabar así. Uh, 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 uh. Es hielo, es hielo, es hielo, es hielo. ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe? Ahora. Un momento, un momento. Necesito comida, necesito comida. ¿Tengo comida? Las zanahorias. A ver, tranquilízate, hermano. ¡Tranquilízate! Que no me peguen, que no me peguen. ¡Rápido, a casa! Oye, tengo la casa como muy poco iluminada, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Tengo que hacer algo más en esta casa. ¿Tengo candelabros de sobra? ¿O no hemos hecho candelabros todavía? Mira, mira, mira cómo se mueren todos. Uh, uh, uh. Un segundo. ¿Es porque le estoy mirando a través del cristal? Creo que sí. Y el otro también, tu amigo también. Venga, que vengan, que vengan, que vengan. ¡Venid, venid, venid! ¡Pringaos! ¡Ahí! ¡Ahí! Acércate. ¿Vale? ¿Plocacho? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Oye, tío, ¿dónde está el otro? Creo que está debajo de la casa, ¿eh? Te has encerrado tú solo, tío. Yo no sé por qué has hecho esto en realidad, ¿eh? O sea, no... Tampoco te quiero insultar, ¿sabes? Porque tú tendrás tus motivos para hacer lo que haces, pero... Te lo podrías haber gestionado bastante mejor. A ver, vamos a poner... Sí, se me ha acabado el carbón ahí también. Ah, que se me ha acabado el carbón, pero en plan, en todas partes. ¿Qué dices? Voy a cocinar algo de esto. Estamos acumulando un montón de cobre. De hecho, voy a hacer lingotes ya, también. O sea, lingotes. Bloques. No tengo libros, tío. Voy a dejar los diamantes, porque para hacerme la mesa de encantamientos necesito un libro, si no me equivoco, ¿verdad? Para hacerme el portal del Nether, obviamente no. Pero para lo demás, sí. A ver, un segundo. Voy a ver si encuentro alguna vaca por aquí. Oh, mira ese pringao que se ha quedado ahí. Me los llevo con las riendas. Cuidado. Vale. Oye, esos no aguantan mucho, ¿no? No me da la impresión de que sean muy poderosos, la verdad. Voy a pillar las riendas, como os digo. Y nos vamos a traer con las riendas a los osos polares. Un segundo. Y el otro está ahí arriba. Voy primero a por el de arriba, ¿vale? A ver, pequeño. ¿Te puedo llevar? Sí, sí que puedo. Ven conmigo, hermano. Sensación de pipir. Tengo que... No sé, decidme en los comentarios. He mirado en Google y parecía que me decían que con pescado, pero no lo sé si quizás era con salmón o cómo. A ver, entrad de uno en uno, que si no, no vais a caber. ¿No entendéis que si no, no cabéis? Que no vais a poder entrar aquí. Muy bien, guapos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no, no. Quedaros ahí. Quedaros ahí. Entonces, yo ahora... ¿Qué os doy, tío? ¿Qué os doy? Cuidado. Así. Les intento dar un pez tropical. A ver si cuaja. Tampoco. Lo único que se me ocurre es que pueda ser con salmón, que es lo único que no les he dado de momento. ¿Sabes? Pero es que no me pica ningún salmón aquí. O sea, lo único que consigo es bacalao. No sé si es una cosa del bioma o qué, pero solo hay bacalao. Así que creo que lo que voy a hacer es me voy a marchar a la otra orilla. Que igual estoy perdiendo el tiempo y en esta versión ya no se pueden tamear. Yo qué sé. Ahí va. Por favor, que me salga un salmóncito, ¿eh? Que ahora ya no estoy en la nieve. Ahora estoy en una... Pero estamos en una playita. Oye, los aguados están un poco como a su aire, ¿no? Oh, me está sorprendiendo. No me han noticiado, no me están molestando, no vienen a comerme el cerebro. Oye, tío, ¿me puede salir un maldito salmón? Que es lo único que quiero de la vida ahora mismo. Bueno, de hecho, no solo un salmón. Necesito varios porque es que si voy con uno nada más y funciona. Voy a tener que volver a por más y tengo que volver a recorrer todo este camino. ¡Uh, tortugas! ¿Qué? ¿Qué? Otro animal para... Otro animal para la casa. Un momento, un momento, un momento, un momento. Hay una tortuga ahí. ¿Un segundo? ¿A dónde ha ido la tortuga? No sé dónde está, chicos. ¡Ahí va nadando! A ver. Si le doy de esto... ¡Tortuguita! Ven, sígueme, sígueme, amiga. ¿Estás tú sola? No, no, pero no te vayas. No le importa, tío, la comida. Pero a ver, si está esta tortuga aquí... Significa que puede haber más en las inmediaciones, ¿sabes? Esto es una buena señal. A ver, amiga. Sígueme, por favor. Si yo creo que seamos amigos... Amigos. Nada. No lo voy a conseguir, ¿eh? Mira cómo nadamos. Con la tortuga. Respira, Luzo, respira. A ver, pues voy a pescar otra vez aquí, tío. Porque si aquí me ha salido la otra vez... Por favor, pícame con algo más. Un hueso. Me falta que me salga un zapato. Y ahí por ahí ya vienen amigos. A saludar. Oye, tío, ¿me puede salir algún salmón más? Calla un poco, tío. Calla un poco, que esto no va contigo. Abógate más. Aleluya. Venga. Nos marchamos. Creo que lo voy a atravesar por tierra, tío. Porque el agua no me da muy buen... No me da muy buen rollo ahora mismo. Honestamente. Creo que debería ir a dormir también. Cuidado, eh, que los osos están... Los osos están quisquillosos. Les oigo. Uh, me ha subido un... ¿Tú qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí? Ahí, eso es lo que te decía que te iba a pasar. Mira, por pringao. Voy a dejar por aquí la obsidiana un momentito. Voy a dejar el cuero. Aunque me va a salir para hacerme un libro. Que va a ser suficiente como para hacerme la mesa de encantamientos. Que va a ser suficiente como para poder ponerme a encantar. Pongo aquí encantamientos. Oh, oh. Y ahí la tenemos, ¿vale? No sé dónde la voy a colocar todavía, pero... Ahora miramos. Salmones. ¿Ahora sí? Se han puesto a mirarme cuando me los he sacado, ¿no? No les gustan, tío. No les gustan. ¿Pero qué os gusta a vosotros? ¿Qué coméis? No sé, no sé. Si hay algo que os pueda dar a vosotros para que comáis. Pero aquí os vais a quedar de momento. Voy a dejar por aquí las algas. Voy a dejar esto. Y voy a colocar... No sé dónde poner la mesa de encantamientos. Es que además, a partir de aquí... Voy a tener que estar consiguiendo un montón más de cuero. Es que eso es otra de esas cosas que voy a hacer fuera de cámaras porque si no nos pasamos aquí dos días. O sea, un vídeo de tres horas intentando encontrar todo el cuero y el papel. ¿Por qué te has quedado ahí, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el cuero y el papel suficiente para hacer los libros, las librerías, etcétera, etcétera. Tengo que irme a conseguir, no es broma, algo más de carbón, tío. Porque me estoy quedando sin carbón. Eso no lo había visto venir, eh. Tenemos que hacer una piscina para nuestro ajolote, tío. No lo puedo tener metido en este cubo de mierda para la eternidad. ¿Dónde deberíamos hacer? ¿Qué os parece la mesa de encantamientos? Puedo alargar eso sin más, esa plataforma, y poner ahí la mesa con las librerías y no sé qué. O puedo ponerla aquí. Lo que pasa es que nos taparía un poco, como tenemos que poner las librerías alrededor, nos taparía un poco quizá la vista de la casa. Y quizá podemos alargar más incluso hacia atrás también la plataforma y poner el portal al Nether, todas esas cosas. Así que creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos hecho unas cuantas cosas interesantes. Hemos conseguido algunos elementos que necesitábamos ya, como el diamante, aunque me voy a poner también a farmear más, porque tenemos que hacernos cuanto antes la armadura, tengo que hacerme nuevas herramientas también, y tampoco es que tengamos muchísimos diamantes. O sea, al fin y al cabo tengo 14 ahora mismo en el inventario. Así que chicos, suscribíos si no lo habéis hecho. Dejad un like para apoyar los vídeos de Minecraft en el nuevo canal de Minecraft y activar las notificaciones. Pero todo eso no es importante, porque lo verdaderamente importante es que os mantengáis alejados de los Creepers, que nos rompan el culo. Y nos vemos en el próximo episodio. A esparacerse, bitches.